En el municipio de Cimitarra, Santander, unidades del Ejército Nacional lograron la incautación de 1.063 kilos de marihuana transportados en un vehículo que cubría la ruta desde el departamento del Valle del Cauca, dirigiéndose hacia Santa Marta. En las últimas horas, en un sitio conocido como San Pedro de la Paz del municipio de Cimitarra, tropas del Batallón Reyes de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con Policía Nacional, logran la incautación de 1.063 kilogramos de marihuana. Este alucinógeno está evaluado en aproximadamente 1.000 millones de pesos. También fue capturado un sujeto. Este vehículo venía desde el Valle del Cauca y el Cauca iba hacia Santa Marta, hacia la costa, desde donde pretendían exportar esta marihuana. La 5ª Brigada y el Ejército Nacional continúan comprometidos con la seguridad en las vías y continuarán asestando los golpes a la economía ilícita de los grupos armados al margen de la ley. En el operativo, el hombre que conducía el vehículo fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente para definir su situación judicial.